El Señor esté con ustedes, y con el Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto, y tomando una toalla se la ciñe, luego echa agua en un ajo faina y se pone a lavarle los pies a los discípulos. Secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Jesús, cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, comprenden lo que he hecho con ustedes. Ustedes, ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Hoy, Jueves Santo, tenemos que hablar de la Eucaristía. Como, sacramentum caritatis. ¿Qué ha dicho Padre Carlos? Sacramentum caritatis. ¿Qué significa? Sacramento de la caridad. ¿Por qué la Eucaristía es el sacramentum caritatis, el sacramento de la caridad? En primer lugar, porque si Jesús se quedó realmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, es por amor. No hay otra explicación. Queridos hermanos, el amor hace locuras. Dios ama con locura a los hombres. Dios quiere siempre nuestro bien. Hoy hemos escuchado en la primera lectura, cómo Dios libera a su pueblo, que estaba esclavizado por los egipcios. Jesús, el amor de Dios es liberador. Y si Jesús ha instituido la Eucaristía, es porque nos ama. No hay otra explicación. Jesús en la última cena tomó pan y dijo, tomad y comer, esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz con el vino y dijo, tomad y beber, esta es mi sangre. Y Jesús, por amor, se quedó realmente presente en la Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, valoremos la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento del amor y el sacramento de los sacramentos. La Santa Misa tiene valor infinito. Y eso a veces lo olvidamos. Padre Carlos, ¿cuánto cuesta la misa? Ni todo el oro del mundo puede pagar una misa. La misa tiene valor infinito. Lo que se da es el estipendio, la colaboración. Hay que comprar flores, hay que comprar velas. El padrecito tiene que comer porque no es un alma el purgatorio. Pero la misa no cuesta. La misa tiene valor infinito. La Eucaristía es el sacramento del amor. El amor de Dios es infinito. Por eso, primer propósito, valorar la Santa Misa. Y vivirla bien. Hoy, la segunda lectura, nos transmite el relato de la institución de la Eucaristía. Bendito momento en el que Jesús, por amor, se quedó realmente presente en la Eucaristía. En segundo lugar, la Eucaristía es sacramentum caritatis, porque nos impulsa a vivir la caridad fraterna. Jesús, en la última cena, lavó los pies a sus apóstoles. Se levantó de la mesa, tomó una toalla, tomó una jofaina, y se puso a lavar los pies de sus apóstoles. Y los pies de los apóstoles no eran precisamente pétalos de rosas. En la época de Jesús no había talco. Pero, queridos hermanos, fíjense, las manos de Dios hecho hombre, manos que adoran los ángeles, lavaron los pies de unos hombres pecadores. Quien participa bien de la Eucaristía, luego se pone a lavar los pies a sus hermanos. La Eucaristía es sacramentum caritatis, sacramentum la caridad, porque nos lleva a practicar la caridad fraterna. ¿Cómo sé yo que una persona vive bien la misa? Porque luego de la misa, se pone a servir a los demás. Una persona eucarística es una persona que busca siempre lo mejor para los demás, que se pone al servicio a los demás, que es alfombra para los demás, que es Cristo para los demás. Por eso, queridos hermanos, participar de la Santa Misa nos exige. Termina la misa y yo tengo que ser Jesús para los demás. Lavar los pies de mis hermanos, empezando en la casa. Porque la caridad donde empieza, en la casa. Pongámonos siempre al servicio de los demás. Esa es la lógica de la Eucaristía, sacramentum caritatis, sacramento de la caridad. Y en tercer lugar, la Eucaristía es sacramentum caritatis, sacramento de la caridad. Porque la Eucaristía nos lleva a los sacerdotes. ¿Por qué existen los sacerdotes? Porque Jesús nos ama. Y Jesús, por amor a su iglesia, ha instituido el sacramento, el orden. Decía San Juan María Vianey, el santo patrón de los párrocos, que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. ¿Por qué hay sacerdotes? Porque Jesús ama a su iglesia. Y Jesús quiere que su iglesia esté bien cuidada. Y por eso los sacerdotes, tenemos que esforzarnos, por ser fieles hasta la muerte. Hoy en el Evangelio, también aparece la traición de Judas. Queridos hermanos, ustedes tienen que rezar todos los días para que los sacerdotes seamos fieles hasta la muerte. Que ningún sacerdote sea como Judas. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la mamá de Don Bosco? Mamá Margarita. Mamá Margarita, cuando vio a su hijo ordenado sacerdote, San Juan Bosco, le dijo, si por ser sacerdote te vuelves rico, no entras en esta casa. Qué sabio esa mujer. Exigía a su hijo sacerdote, fidelidad, santidad, que refleje a Cristo, el buen pastor. Queridos hermanos, los sacerdotes existen por amor de Jesús, amor a su iglesia. Y las manos del sacerdote huelen a crisma. ¿Por qué las manos del sacerdote huelen a crisma? Porque son manos ungidas. El sacerdote es un hombre ungido, no por sus propios méritos, sino por amor de Cristo a la iglesia. Las manos del sacerdote huelen a crisma porque son manos ungidas para bendecir, para absolver, para consagrar. Manos abiertas para ayudar. Por eso, queridos hermanos, recen todos los días, por la fidelidad y la santidad de todos los sacerdotes. La Eucaristía, sacramentum caritatis, porque Jesús, así lo ha querido, necesita de los sacerdotes. Cuando tengo que hablarles a los niños sobre el sacerdocio, les pongo este ejemplo. Les pregunto a los niños, niños, imagínense que a todos los sacerdotes del mundo los metemos en un estadio. Y viene un loco y mete una bomba y todos mueren. ¿Qué pasaría? Y los niños responden, padrecito, no habría misa. Y es verdad. Si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Por eso la Eucaristía, sacramentum caritatis, nos lleva al sacerdocio. Queridos hermanos, hoy le damos gracias a Jesús por haber instituido el sacramento de la Eucaristía y también el sacramento del orden. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, en primer lugar, valorar la misa. Le pedimos hoy a la Virgen vivir la lógica de la Eucaristía, ponernos al servicio de los demás, lavar los pies de los demás, comenzando nuestra casa. Y hoy también le pedimos a la Virgen que cuide a todos los sacerdotes para que sean fieles hasta la muerte. Gracias, Señor.